Música Qué casualidad que nos encontramos hoy en este límite Si vieras que venía pensando en ti Me da tanto gusto, me da tanto gusto Sería el destino Qué casualidad, qué casualidad Qué casualidad, me da tanto gusto Sería el destino Si vieras que noche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas Con tus amores Qué casualidad, qué casualidad Qué casualidad, me desencontramos hoy en este límite Si vieras que venía pensando en ti Si vieras que venía pensando en ti Ahora que estamos, me da tanto gusto Sería el destino Qué casualidad, qué casualidad Que casualidad, cabra, 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 cabra y conveniente